¿Hay una historia? Sí. ¿Que necesita ser escrita? Sí. ¿En secreto? Sí. John Hassey, encantado de conocerte. Se puede arreglar la biografía del presidente. ¿El presidente no era el gobernador de Indiana? Eso es lo que dijo. Escúchalo, recalto. El tome el acuerdo. Espera. ¿Quién diablos estoy escribiendo para? El tome el acuerdo. Bueno, a primochos la bolsa es uno de nuestros 800 de trabajo. Queremos que su llave tenga uno. ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué pasa? ¿Por qué fue escritona? Al menos sabe, Ben Diesel, el más seguro que será. Fui atacado para esa bolsa. Pienso que ella deliberadamente me dio esa bolsa. Debe tener cuidado, Michael Jackson. Usted no sabe lo que usted entra en. Puede ser un escritor de fantasla, pero yo todavía puedo decir la verdad. Pensé que fijaba la biografía. Entonces, ¿es un guión? ¿Qué piensa usted, Bobby? ¿Qué piensa usted, Bobby? ¿Qué piensa usted, Bobby? ¿Qué piensa usted, Bobby? ¿Qué piensa usted? Oculta algo. O expone a alguien. Cuenta la historia. Hola, Sammy. Hola, Sammy. This is Octopus Prime. Don't do it. No comprendo, Inglés. ¡Gracias! Entonces, es un escritor bueno, Alison Weaver. Eso no es mi nombre. He escuchado por el caldo. ¿Estás diciendo acuerdo? Acuerdo. Acuerdo. Escuchado por el caldo. El tomé escuero de... Cuenta la historia. Hello, Sammy. This is Optimus Prime. I can't feel it. Debe tener cuidado, Michael Jackson. Usted no sabe lo que... Usted entra en... Puedo ser el más fruto de fantasma, pero yo todavía puedo decir la verdad. Ah, es un... ¿No, no? No, no, no. Action. Action. ¿Se ve mi arm? Action. Oh my god